Fue todo Kalex, ¿sabes? No puedo dejar el vicio Soy adicto al rock and roll Quiero tener miles de tocadas Y cada rola que cante Quiero cambiar, que se oigan esas palmas, mi gente ¿Cómo dice el atletón? No puedo dejar el vicio Soy adicto al rock and roll Quiero tener miles de tocadas A mí la vida no vale nada Sin error, a saltar toda la raza ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esas palmas, mi gente! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo dice? No puedo dejar el vicio Soy adicto al rock and roll Ajá, quiero vivir Entre notas musicales Y quiero que me entierren Arritmo de rock Soy un vicioso de rock Mi vicio es el rock and roll Soy vicioso de rock and roll No oigo esas palmas ¿Están ahí? ¡Ey, ey, 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 ey! Mi vicio es el rock Soy adicto al rock and roll Soy un vicioso de rock ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Au! ¡Alma! ¡Qué maravilla! Pero es que este hombre Pasan los años Cada día Está más lindo ¡Qué lindo! Y toda la gente ¿Qué espera Para colaborar Con esta música? Todos los rockeros ¡Vamos! ¡Seguimos con! ¡Alis Loras! Pusimos una canción para dedicarla a la Teletón Y es la que queremos cantar esta noche con toda la raza que está aquí reunida Apoyando a la Teletón, que segan esas palmas hasta el cielo Todos unidos apoyemos a la Teletón Todos unidos apoyemos a la Teletón No se tienten el bolsillo, mejor tiéntense el corazón Los niños y nosotros se los vamos a agradecer Oigo esas palmas Los niños y nosotros se los vamos a agradecer Pero Dios se los va a agradecer mucho más Y les va a dar mucho más Apoyen a la Teletón Esas palmas mi gente ¿Cómo dice la raza? Esas palmas mi gente ¿Qué pasa si puedo contar esta noche con toda la Teletón ¿Qué pasa si mueve la Teletón ¡No se oiga hasta el cielo! ¡No se oiga hasta el cielo! ¡No se oiga hasta el cielo! ¡Y él! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Y él! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Y a Α! ¡Ay, a Park no está en el cielo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Y elle, yeah, yeah! ¡Oh! Todos unidos apoyemos a la Teletón Todos unidos apoyemos a la Teletón No se tienten el bolsillo, mejor tientense el corazón No se tienten el bolsillo, mejor tientense el corazón Todos unidos apoyemos a la Teletón ¿Cómo dice? Todos unidos apoyemos a la Teletón Que se oiga mi gente allá arriba Todos unidos apoyemos Que bonito se oye, que se oiga hasta el cielo Todos unidos apoyemos a la Teletón Que bonito se oye Todos unidos apoyemos a la Teletón La última vez Todos unidos apoyemos a la Teletón Que maravilla, hay una forma de apoyar Hay una forma de apoyar ahorita, ahorita Mientras que aplaudimos Se está regalando esta pelotita Que maravilla, que lindo Yo, yo, a los niños A los niños de San Juan Ay, que lindo